¿Qué faltó para que el equipo gane el partido? Sí, sí, ese es muy amplio, ¿no? Pero bueno. El equipo hizo un buen partido en una cancha donde es muy difícil jugar, luchó, trató de jugar, trató de manejar la pelota, estuvo a la ocasión más clara, 4 o 5 clarísima. Y bueno, después un penal ahí y no empatan el partido. ¿Te preguntan la opinión del arte? No, no hablo más. No, 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 pero de los fallos. No, no hablo más. No quiero hablar más porque, viste, ya está. Ya, se terminó, empatamos el partido, ya no hay más nada que hablar porque no se puede hacer más nada. Ya está. Entonces, la opinión de los hábitos es la de Ponteiro. Ganaron un punto o perdimos? ¿Espusa de qué? Es que no estaba bien, que picaba mal, que había que eliminarla dos o tres veces. No, para los dos, para los dos. Ganaron un punto o perdieron dos? Perdimos dos, no tengo ninguna duda. Cacho, ¿está en nuestro ciudadano el segundo tiempo o fue producto del cansancio? ¿O capaz de lo acatar con el ímpetu de empatarlo? No, lo que pasa, muchachos, es que cuando ellos arman líneas de tres, meten mucha gente en ataque. Nosotros tuvimos tres mano a mano. ¿Entienden lo que les digo? Son circunstancias del partido. Bueno, no lo pudimos rematar. ¿Qué va a ser? Ya está. Bueno, pero...